Y vamos con este bonito domingo, el lluvioso, me encanta, y vamos a cantar la canción Cuando brille el sol. Y os cuento, en la ciudad de Guanajuato, era así una vez, que nació allí el gran José Alfredo, pero también hay una bella mujer que se llama Lucía, a la que le dedico esta canción. Y Lucía, que no nos escuche ni nos oiga nadie, lo que dice esta canción este chico, no nos vamos a dejar eso de que solo para calor y luego hay te pudras ni hablar. Así que nos quedamos con la melodía y lo alegre que es la canción, y punto pelota. ¡Qué cosas tengo! ¡Ven, sube, lira! Mira, ven, está lira por ahí danzando. Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación, no quiero robarte el corazón. No quiero que llores por mí, cuando no esté junto a ti, y ahora préstame atención. ¡Ven, sube, lira! Tan solo quiero tu calor, nena, déjate arrastrar, esta noche nunca acabará, no tengas miedo a despertar. No me busques en el viejo bar, no me busques en el viejo bar, y me sigas al andar, mis sueñas el viento las borró. Cuando brille el sol, olvídate de mí, cuando brille el sol, te recordaré, si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Crucía con todo mi cariño, hasta Guanajuato, México. Cuando brille el sol, te recordaré, si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Besicos, Lucía, y para todos mis seguidores.